Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, soy Adelina Germán, hablante nativa y licenciada en Filología Rumana. Si queréis aprender rumano de una forma fácil y metódica, aquí tenéis el curso que buscáis desde vuestra iniciación hasta el nivel A1. Con una dedicación mínima de 10 minutos al día, os aseguro que vais a alcanzar vuestro objetivo. Gracias por estar aquí y por vuestro interés en el idioma rumano. Vamos a seguir con los contenidos. Comparatio usuale. Comparaciones usuales en humano. Comparaciones usuales con el comparativo de igualdad. Comparatio usuale cu comparativo de egalitate. Comparativo de egalitate. Es un caso especial porque la partícula que usamos en humano para comparar dos o más realidades iguales es ka, traducida como como. Se usa correctamente cuando se puede reemplazar por la fel ka, igual que. Ka, significando como, o igual que. Un ejemplo es Je en alt ka tatel sou. Es alto como su padre. Significando Je la fel de en alt ka tatel sou. O Je la fel de en alt ka she tatel sou. Aquí el she tiene un uso opcional, como vemos. Es igual de alto que su padre. Ojo, es incorrecto decir Je mai en alt ka tatel sou. Cuando tenemos una comparación de superioridad mai en alt, más alto, no podemos usar la partícula ka, que expresa un comparativo de igualdad, como hemos dicho. Vamos a ver ahora expresiones con comparaciones usuales. Comparatio usuale en expressi. Se pot compara, se poden comparar, calități sau însușiri, cualidades. Urât ca noaptea. Urât ca noaptea. Es una expresión rumana tipica, urât ca noaptea, significando feo como la noce. Lent ca melcul. Lento como el caracol. Hárnic, hárnică, cao albina sau cao furnică, trabajador o trabajadora como una abeja, cao albina, o cao furnică, como una hormiga. Otras comparaciones usuales pueden ser con colores. Se pot compara, culori. Por ejemplo, el rojo lo asemejamos al fuego, a la amapola o al cangrejo. Resultando expresiones como roșu ca focul, roșu ca macul o roșul ca racul. Por otro lado, el color blanco se usa en la expresión alb o alb caláptele, blanco o blanca, como la leche. Alb, alb, caláptele. Y también alb o alb casăpada, blanco o blanca, como la nieve. Se pueden comparar también personas. Se pot compara persoane. Hemos tenido antes el ejemplo, e enalt ca tatal său, significando, e la fel de enalt ca și tatal său. Si su padre se llama Pablo, podemos decir también, usando el sustantivo propio, e enalt ca Paul. E la fel de enalt ca și Paul. O si reemplazamos tatal său o Paul con el pronombre iel, obtenemos los ejemplos, e enalt ca iel, o e la fel de enalt ca și iel. Si habéis llegado hasta aquí y creéis que el método que uso os ayuda en vuestro aprendizaje, os podéis suscribir a mi canal y activar la campana para no perder ninguna notificación del canal a estar iro. Con los pronombres, igual que en español, tipo conmigo, contigo, en romano, usando el comparativo ca, obtenemos una transformación del pronombre eu y tu en mine y tiene, con sus formas de acusativo. Vamos a decir, por lo tanto, como yo, camine, como tú, catine, siguiendo los pronombres normales, ca iel, ca iel, ca iá, ca noi, ca voi, ca ii, ca iel e. Vamos a recordar que, igual que en español, van a cambiar solamente las primeras dos formas de singular. Camine, catine, como yo, como tú. Y aquí tenemos unos ejemplos, iel enalt ca mine, o iel enalt ca tine, es alto como yo, o es alto como tú. Y en la frase sinónima, iel a fel de enalt ca și mine, o iel a fel de enalt ca și tine, es igual de alto que yo, o es igual de alto que tú. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos en frase. Minja, Marianne, y este roxie ca fokul. La pelota de Mariana es roja como el fuego. Vemos la comparación, roxie ca fokul. Alin, are porul negro ca abanosul. Alin tiene el pelo negro como el ébano. Es una expresión muy típica en romano. Viene de Blanca Nieves, no? Are porul negru ca abanosul. Y, colegul meu, e harnic ca o furnică. Mi compañero es trabajador como una hormiga. Harnic ca o furnică, o como hemos visto antes, e harnic ca o albină. Otro ejemplo, mama mea poartă același număr la pantofi ca și mine. Mi madre lleva la misma taia de sapatos como yo. Mama mea poartă același număr la pantofi ca și mine. Por lo tanto, taia decimos număr en romano. Vreau să mă îmbrac ca și tine. Me quiero vestir como tú. Vreau să mă îmbrac ca și tine. Y aquí acaba nuestro video de hoy. Aquí acaba nuestra sesión de hoy. Como siempre, espero que los contenidos hayan cubierto vuestras necesidades de aprendizaje y que este paso adelante sea muy motivador para todos vosotros. Y si no, para cualquier duda e información suplementaria, tenéis a vuestra disposición la lista de contenidos del canal donde podéis ver videos con más explicaciones y ejemplos. Mucho ánimo y hasta pronto. Să ne vedem la următoarea mea rețetă.